A conocer que disminuyen los accidentes de tránsito en ese departamento de Honduras. Veamos. Seguimos trabajando fuertemente, seguimos trabajando en los lugares que ya tenemos identificados, los puntos más conflictivos donde se solicitan los accidentes de tránsito para poder bajar las estadísticas y también poder controlar lo que es esta situación. Bueno, el día de ayer una patrulla de ese accidente en el municipio de Patuca. ¿Qué fue lo que pasó, inspector? Sí, lastimosamente, pues una de nuestras patrullas que está asignada en el municipio de Patuca tuvo un accidente de tránsito donde ya eran en horas de la madrugada, como se puede decir, como a la una de la mañana, donde ellos andaban realizando su trabajo de rutinarios, cuando en eso ellos venían por sus carriles y un vehículo venía a acceso de velocidad y les quitó su preferencia, el carril de preferencia. Y donde ellos, para no colisionar, pues tuvieron que irse a la ondonada y ahí fue donde perdieron el control y se fueron a una ondonada de la verma. Se reporta una fuerte tormenta.